No fare no, no fare no, por favor ven a mi casa Que se encuentra triste y sola, se encuentra muy derrumbada Tal vez sea por los vientos o tal vez por la selada No fare no, no fare no, por favor ven a mi casa Que se encuentra sentimientos, sin puertas y sin ventanas Y cuando corre un poco el viento, siempre golpea mi alma Solo tú puedes hacerlo, me transforma en mi casa Tú eres buena cosa, tú te puedes decorarla Tú eres buena arquitecto, solo tú puedes cambiarla Pues con otras tú lo has hecho, mis armas te envadarás Entra en mi casa, haz lo que quieras Y cuando vuelvas, la encuentres bella Y cuando llaves, puedo elegirte, ve Señor, pasa y tenás Y cuando vuelvas, la encuentres bella Y cuando llaves, puedo elegirte, ve Señor, pasa y tenás Y cuando llaves, tu puedes ayudarte a tu pueblo Y cuando llaves, puedo elegirte, ve Señor, pasa y tenés Y cuando llaves, puedo elegirte, ve Señor, pasa y tenés Nadarelo, nadarelo, por favor ven a mi casa Que se encuentra triste y sola, se encuentra muy derrumbada Tal vez sea por los vientos o también por las llenas Nadarelo, nadarelo, por favor ven a mi casa Que se encuentra sentimientos, sin vueltas y sin ventanas Y cuando corro un poco el viento, se me golpea mi alma Entra a mi casa, haz lo que quieras Y cuando vuelva, la ponte es bella Y cuando llaves, voy a decirte, ven Señor, vas a ir a la Y cuando llaves, voy a pedirte, ven Señor, vas a ir a la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!